San Pablo se aparece a Santa Brígida, diciéndole que debió su conversión a las oraciones de San Esteban. Capítulo 5. Tú, hija, le dice San Pablo a Santa Brígida, me comparaste con un león que había sido criado entre lobos, y que milagrosamente fue arrancado de entre estos. Verdaderamente era yo lobo rapaz, pero de lobo me hizo Dios Cordero, por dos cosas. La primera, por su infinito amor, que de lo más vil sabe hacer sus vasos, y de pecadores, amigos suyos, y la segunda, por las oraciones de San Esteban, protomártir. Y voy a decirte qué intención tenía yo cuando apedrearon a San Esteban, y por qué merecí sus oraciones. No me holgaba yo ni me complacía con su muerte, ni envidiaba su gloria. Mas con todo deseaba que muriese, porque según mi opinión, creía que no tenía el verdadera fe. Y como lo vi tan extraordinariamente fervoroso y sufrido para padecer, condolíme muchísimo de que fuese infiel, siendo él en realidad fidelísimo, y yo enteramente ciego e infiel. Y compadeciéndome de él, oré pidiendo de todo corazón, que aquella amarga pena le aprovechase para su gloria y corona. Por tanto, vino a aprovecharme a mí su oración, pues por ella me sacó Dios de entre muchos lobos y me hizo manso cordero. Así, pues, se debe orar por todos, porque la oración del justo les aprovecha a los que están más inmediatos, y se hallan más dispuestos para recibir la gracia de Dios.